Mi nombre es Verónica Ochoa, yo estudié arquitectura. Los arquitectos tienen siempre la tendencia a querer que sus espacios sean muy limpios, poco habitados, o sea, listos para la foto. La señalización uno podría decir que es como un sistema de información que te indica cómo comportarte y moverte en un espacio. En el mundo la tendencia es que todo lo que vos hagas tenga dos o tres funciones en simultánea y el tema de la marca ha invadido todo en el espacio. Cuando vos tenés una marca fuerte, lo lógico es que tengas un concepto detrás de, ¿cierto? Una personalidad detrás de, unas características. Pues Explora es un súper buen ejemplo, porque Explora tiene pues letras a súper gran formato, tiene iconografía desarrollada específicamente para Explora. O sea, ¿a qué me refiero? Que vos tenés iconos en internet que simplemente descargas y aplicas, pero también vos podés desarrollar una familia de iconos específicos para tu cliente. Finalización tiene infinitos usos. Uno los podría resumir como en cuatro, diría yo, que son el informativo que se divide en dos, direccionalidad y comportamiento. Otro que es como de tema de marca y de venta, que es para ofrecer productos específicos, para publicitar eventos específicos. Y el último que es el tema decorativo, porque unas letras no tienen que tener una función específica y te están pues como decorando y complementando pues como un espacio. El cliente llega a nosotros, nos cuenta pues como su necesidad y nosotros también le explicamos qué podemos hacer por ellos. Lo primero es para nosotros conocer la empresa, conocer el cliente, que el cliente nos cuente qué le gusta proyectar, qué tipo de clientes atiende, qué segmentos atiende, con qué estilo, qué colores usa, por qué. Y luego formamos un grupito interdisciplinario dentro de la empresa donde normalmente hay un arquitecto, un diseñador industrial y un diseñador gráfico en el que empiezan ya los tres juntos como a interactuar y a buscar soluciones. Entonces tomamos fotos del espacio, hacemos recorridos en sitio, el arquitecto aporta su parte como desde el punto de vista espacial, el diseñador gráfico trabaja el tema de tipologías, íconos, grafismos, color. El diseñador industrial le da volumen a las cosas para que no todo sea muy plano. Nos gusta pues como esa trilogía de disciplinas porque logramos que realmente el trabajo sea muy diferente al diseño gráfico tradicional que es muy plano. Pienso que el gran reto es llevar al cliente a la innovación. Uno está listo para innovar, uno está listo para utilizar las herramientas que el mundo tiene, pero es difícil convencer a tu cliente que le guste ser diferente a lo que ya ve, que se arriesgue. Eso ha sido lo más difícil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!